Ha aportado con una serie de información, de documentación, de datos para que el señor fiscal y la justicia tengan muy claro la participación de la Fuerza de Corte de Fútbol en esclarecer estos casos. Somos denunciantes, no somos denunciados ni acusados. Y incluso ante los abogados, un abogado que ha venido a nombre de participación ciudadana, ahora quedó claro los convenios que hemos hecho con el registro civil, eso sí no se dice, que nunca se ha hecho, cómo se ha fortalecido a la Comisión de Investigaciones de la Federación Contraloriana de Fútbol, cómo tenemos una comisión permanente que cuenta con una secretaría permanente con todos los instrumentos, que hemos contratado a un experto en dactilografía, dactiloscopía, creo que llaman, que trabajó en el registro civil. Cómo ahora nuestro presidente de la Comisión de Investigaciones es un coronel de policía exgeneral, es coronel de policía. Tenemos a un capital mayor de policía, todavía en activo, no se le puede dar el nombre, que colabora mucho, que es un experto en inteligencia, en investigaciones. Es decir, tenemos un equipo que está dando, tenemos 600 casos de investigación. Nuestro presidente de la Comisión de Investigaciones, coronel Jara, se ha comprometido en tres o cuatro semanas a entregar mucha más información. Tenemos 63 casos sancionados con penas de hasta dos años de suspensión, hasta 63 jugadores ya sancionados deportivamente. Ahora, la Comisión Jurídica, que la preside la Guardia María de Tamayo, en conocimiento de estos casos, pone en conocimiento ya de la Federación, y la Federación lo que ha hecho es ya presentar la denuncia en su momento para que se dé con los autores, cómplices y cubridores de este delito. Que se acabe de una vez por todas el tráfico y la mañocería con los jugadores jóvenes de nuestro país. Ellos son víctimas, víctimas de una mafia que se ha implantado en este país desde hace muchísisísimos años. Y que este presidente y esta administración, con lo que está haciendo, y creo que ha quedado muy claro la administración fiscal, está haciendo más allá de lo que se puede haber pensado, porque nosotros somos los más interesados de que esto que está en lacra, que nos ha hecho tantos años, durante tantos años, termine en esta administración, va a terminar, señor, en esta.